¿Cuál es la situación actual de las pymes en el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires? Por una parte, y por otra parte, ¿cuánta ayuda les llega a las pymes de todo lo que se habla, o por lo pronto de todo lo que se dice? Silvio Sursolo, gracias por este rato, ya no te digo gracias por haber venido, porque nos encontramos de este modo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? La verdad que, bueno, gracias como siempre por invitarme a tu programa. ¿Y cómo estamos? Y bueno, no nos agarró bien esta pandemia, porque veníamos de 24 meses de caída, con el cual la industria, la pyme, no estábamos para nada preparados contra este virus. Así que estamos mal, pero intentando, y yo siempre digo lo mismo, en Argentina el que es empresario, el que es industrial, es una persona positiva, si no, no podría poner una industria. Así que siempre tratando de mirar hacia adelante y de tratar de salir, y en eso estamos. Con respecto a lo que preguntabas, de si llegan o no llegan las medidas, llegan, pero a cuenta gotas, y mayormente llega a la grande o a la mediana. ¿Por qué? Porque cuando tenés que presentar los papeles, siempre piden papeles como si estuviéramos en Alemania, ¿no? O en el primer mundo. Y en Argentina, cada 7, 10 años tenemos un problema, con el cual es muy difícil que una pyme esté perfecta de papeles. Entonces, siempre cuesta, cuando los programas salen, que a las pymes, o las pequeñas más que a las pymes, a las empresas pequeñas o medianas, les llegue. Pero bueno, hay un esfuerzo muy grande del empresariado, hay un esfuerzo muy grande de la nivel empresaria para ayudar, y estamos tratando de hacerle mayor los esfuerzos. Ahora vienen momentos también complicados, porque los que pudieron acceder a esos beneficios, se encuentran con que, bueno, sacaron un crédito, que ahora hay que empezar a pagarlo, se demoró por un par de meses los impuestos, pero ahora hay que empezar a pagarlo, y lamentablemente todavía no salimos de la pandemia, con el cual estamos viendo y pidiendo algunas medidas para que esto no sea una tormenta y queden muchas pymes afuera, ¿no? Seguro. Vos dijiste algo muy contundente, Silvio. ¿Qué desafío ser empresario o industrial en nuestro país, no? ¿Qué desafío? Sí, sí, por eso digo, necesitamos urgente trabajar con temas que a veces suenan, para gente suenan que son feos, pero hay que sentarse en una mesa todos juntos y empezar a hablar de una reforma tributaria, de una reforma laboral, de la reforma al sistema financiero, no puede ser que tengamos en este país las tasas que tenemos. Estamos matando al que genera dólar genuino, estamos matando a la pyme, estamos matando a la industria, me parece que tiene que ser al revés, hay que cuidarla, hay que tratar de que crezca, hay que tratar de que sean cada vez más. El otro día tiene una discusión con algunos sindicalistas que me decían, vos no podés hablar de reforma laboral porque va en contra de los trabajadores. No, nosotros estamos a favor de los trabajadores. Lo que no podemos es tener una reforma laboral con el 40% de empleo negro. O sea, que si algo está mal. No podemos hablar de reforma laboral cuando con dos juicios laborales, con dos abogados cuervos, hacen que una pyme tenga que desaparecer. Con lo cual, eso está mal. O sea, no hay manera que eso esté bien. Y tenemos que sentarnos en una mesa para resolverlo, y para que sea a favor del trabajador, y para que sea a favor de la creación de empresas. Cuando el gobierno, no este gobierno, todos los gobiernos hablan de que hay que generar empleo, no, yo le digo que ahí no es la base de la clave. La clave es que hay que generar industria, hay que generar empresa. Si vos generás empresa, si generás industria, el empleo viene solo. Ahora, ¿cómo vas a generar empleo si no das programas, si no das beneficios para que se creen empresas? Me parece que tenemos que, de una vez por todas, hablar seriamente, ¿no? Pareciera que muchos no entienden, Silvio, que para terminar con la desocupación hay que apuntalar la producción. No es tan difícil entender esto, ¿no? O sea, no es tan difícil. Tremendo. La verdad, tremendo que no se entienda, digo, ¿no? Sí, bueno, por eso estamos en ese camino. Nosotros estamos transitando un camino de unidad con la Gremer Empresaria, histórico, nunca pasó que las cuatro entidades de la provincia de Buenos Aires estemos trabajando juntos, estamos articulando con algunos sindicatos, con las universidades, para armar un programa productivo a mediano y largo plazo. Porque también me parece que hay que dejar de poner parches y hay que armar un programa... Nosotros estamos convencidos que Argentina tiene que tener un programa productivo con inclusión social. No podemos pensar un programa productivo si no incluimos la inclusión social. No podemos no hablar de la cantidad de chicos pobres que hay en nuestro país, y tenemos que incluirlos dentro de este programa productivo. Seguro. Bien, y dentro de lo positivo que es el sector, están con un nuevo desafío, ya a través de FEBA, que es un nuevo congreso. Contanos un poco. Sí, nosotros tratamos de trabajar en lo de hoy, y estamos día a día tratando de solucionar problemas de la industria, estamos viendo qué hacemos en el futuro, por eso damos un programa productivo que te contaba, y también queremos capacitarnos y queremos saber qué pasa, por eso hacemos el tercer congreso Industria 4.0, que se va a llevar entre el 26 de octubre al 30. Ahí realmente va a haber muchísimos paneles, va a haber gente de Alemania, España, Brasil, México, va a estar la Universidad de Bavaria, van a haber empresas importantes como Siemens, Bosch, Microsoft, Mercado Libre, bueno, me estoy olvidando de muchas. Van a estar las automotrices, va a estar Ford, Volkswagen, Fiat, va a haber un montón de pymes contando su experiencia de transformación digital, va a estar Mercado Pago, va a estar Came Pago, Tienda Nube, y son jornadas para que la pyme vea lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, y también para que vea a sus pares cómo están trabajando. Estamos convencidos que la industria 4.0, esta revolución, es importante y es una clave para la pyme argentina, por eso es que tratamos de concientizar en este tema. Y después el fin de semana, el sábado y domingo, vamos a hacer una acción solidaria, vamos a estar jugando a la Play, al FIFA, con Unión Informática, que es el sindicato informático, y nosotros, con nuestros trabajadores, nuestros hijos, nuestros nietos, haciendo una acción solidaria para la Casa Garrahan. Queremos ver si podemos llegar a tener una habitación, ser padrinos de una habitación de la Casa Garrahan, donde vos sabés que ahí se alojan chicos con su familia, que vienen del interior, y que tienen problemas de salud. Así que también después te vamos a llegar a la información, ahí sería bueno que todo el público, que esté el sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, entre a las redes nuestras, que ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, y bueno, nos vamos a estar divirtiendo, y colaborando con una causa totalmente genuina, y bueno, ya hay muchos artistas que están confirmando que van a estar. Bien, repetime, por favor, la fecha. Vamos a repetir la fecha, Silvio. Del 26 de noviembre al 30, Congreso 4.0, pueden entrar en la página de Adiva, o en las redes sociales de Adiva, que ahí van a encontrar toda la información, o pueden ir a la página que se llama somosindustria.com, ahí está toda la información. Y el fin de semana, en las redes vamos a difundir, vamos a hacer este programa solidario. Bien, tres pilares. Mirá, hablábamos hasta hace un momento, en estos dos minutos que restan, producción, pero a la vez sumamos capacitación y solidaridad, que no es poca cosa. Sí, bueno, creo que son momentos en los que tenemos que estar realmente juntos, pero no tiene que ser una palabra, tiene que ser en hechos. Y bueno, nosotros nos estamos comprometiendo a eso, y estamos articulando. Fíjate que te hablo que vamos a estar las cuatro entidades gremiales empresarias, que van a estar los sindicatos, que está la UTN, que está la Universidad Austral, digamos, está la academia, están los trabajadores, y estamos los empresarios. Y está el gobierno, va a estar Axel Kicillof en la inauguración, va a estar Matías Kulfa, y vamos a tener una mesa en otro punto cero, que va a conducir María Polito, la subsecretaria de Economía y Conocimiento. Bien, vos sabés que la capacitación es algo fundamental en este momento también, y esto parece que no, pero bueno, muchos tienen que adaptarse a esta nueva realidad tecnológica, que lógicamente, y como decimos siempre, mucho llegó para quedarse. Sí, yo estoy convencido que es una gran oportunidad para la PYME que lo entienda, la transformación digital, porque es mucho más fácil transformarse digitalmente para una pequeña empresa que para una grande. Lo que pasa mayormente es que la grande arranca antes. Si nosotros nos damos cuenta, y arrancamos en el mismo momento que arrancan las grandes, seguramente la PYME va a tener una gran oportunidad. Y para Argentina es una buena oportunidad porque vamos a tener PYMEs competitivas con el mundo y vamos a poder generar más empresas que puedan exportar nuestros productos. Seguramente. Nuevamente, gracias Silvio Sursolo por este rato, y bueno, vamos a seguir esto del Congreso y vamos a estar desde nuestro lugar apoyando, ¿no es cierto?, toda esta iniciativa que lógicamente es totalmente genuina. Gracias Silvio. Bueno Jorge, gracias a ustedes por siempre acompañarnos y por siempre estar al lado nuestro. Un gran abrazo. Otro para vos, gracias. Bien, vamos a una pausa y ya seguimos con el último bloque del programa.